Radio 45 Sur Periscope, como Radio 45 Sur y opina por el futuro de nuestra región de Aysén Muy bien, estamos al aire estábamos ya conversando, iniciando la necesaria distensión, siempre un debate genera un poco de tensión básicamente no porque uno no esté preparado, sino que se van a confrontar ideas se van a ver las caras, dos candidatos a diputado que entiendo por primera vez se encuentran en un formato como este Víctor Borges Finke a mi izquierda, y más a mi izquierda René René Alinco Bustos, él independiente apoyado por el PPD, y Víctor también independiente, que va en el pacto sumemos, él pertenece al Partido Ciudadanos, que formó el ex ministro de Hacienda, ¿no? Efectivamente, el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco Bueno, y junto a José Miguel Albornoz, que acaba de llegar, hoy Pablo Vélez no puede estar porque viene en viaje desde Chile Chico, la misma fórmula de todos los debates anteriores vamos a formularles dos preguntas a cada uno, que les habla y coté, tienen tres minutos ellos para responder, y luego de este primer proceso vienen dos minutos de interpelación, primero la va a hacer Víctor Borges, porque llegó primero, luego René Alinco, luego otra Víctor, y finaliza René Alinco, y sus dos minutos de libre disposición al final de este debate así que comenzamos, como siempre, a través de todas nuestras plataformas digitales ustedes las pueden ver ahí atrás, en nuestra gigantografía, arroba radio cuarenta y cinco punto perdón, radio cuarenta y cinco, no más en Twitter y triple W radio cuarenta y cinco punto CL, en nuestra página web, donde también nos pueden seguir, además de Facebook Live, comenzamos, ¿cómo estás Coté? ¿Cómo te va? Hola Hugo, buenas tardes, Víctor, René gracias por aceptar la invitación vení un poco atrasado, muchas gracias nada, aprovechemos el tiempo me gustaría partir preguntándole a don René Alinco después de su paso por el Congreso, ¿qué lo motivó a volver a las líderes políticas que nunca se ha ido en realidad, pero volver por un cupo al Congreso en representación de la región de Aysén Buenas tardes Buenas tardes, gracias por la invitación Sí, bueno, primero echado de menos en mi región dirigentes políticos parlamentarios que defiendan a nuestra región sin que se les tirite la pera ante el poder centralista de hecho en estos últimos cuatro años no conozco ningún proyecto de ley macizo, contundente, efectivo que haya presentado el senador Corval o el senador Walker o el diputado Sandoval para qué hablar del diputado Fuente por lo tanto creo que sin pretenderme o dármelas de indispensable o imprescindible como dijo alguien por ahí no me considero así pero creo que falta representantes de mi región fidedignos y que den la pelea con todos que no tengan compromiso con el poder central que no tengan techo de vidrio René Alinco no tiene techo saben como soy y mucho menos tengo negociados por fuera o me rigen en este que hacer político intereses personales por lo tanto como usted lo dijo siempre he estado en el que hacer político y tengo un compromiso social, real y efectivo y lo quiero seguir demostrando ya con más experiencia y con más madurez podríamos decir también con más sabiduría porque los errores son para corregirlos superarlos cierto y bueno los años y la experiencia en mi caso creo que deben y van a jugar en positivo ¿Me quedan un par de segundos? Un minuto y medio te queda cuando se refiere a aprender de los errores si volvemos pasado ¿cuál sería la autocrítica que se hace justamente de esos errores de su primer paso por el congreso? primero uno de los errores fundamentales que yo cometí dentro de los ocho años que estuve como diputado fue pecar de inocente aunque parezca mentira confié en la palabra de los acuerdos en el apretón de manos y la verdad es que si en algo se caracteriza el quehacer interno o a diario en el congreso es justamente la de la lealtad entonces uno que va de la patagonia cierto con aires provincianos con la pureza nuestra peca a veces de apoyar algunas cosas que no son lo que dicen ser y lo otro tal vez hay algunos errores que he cometido en mi quehacer diario que todo el mundo los conoce que no me enorgullezco pero tampoco me arrepiento porque uno yo soy normal como toda la gente pero fundamentalmente digo yo que falta gente honesta en el congreso chileno no digo que todos sean ladrones o corruptos pero falta gente honesta 100% honesta y René Alín que es un tipo 100% honesto muchas gracias me corresponde a mi saludar y preguntarle a Víctor Borges Finque es un hombre que ya estuvo acá conversando en modo entrevista hoy día viene como candidato a debatir a confrontar ideas o a compartir ideas con René Alinco la misma pregunta que le hacía Coté a René te la hago yo Víctor tú eres un hombre que estuvo gran parte de todo el proceso de recuperación democrática de nuestro país fuera de Chile te fuiste con la beca Pinochet entiendo a Europa primero ¿por qué hoy día vuelves con este desafío de querer representar a tu región en el congreso nacional eso por una parte y por qué en esta nueva forma o en esta nueva plataforma política que es Ciudadanos en un pacto también que es nuevo que es primera vez que está en una contienda electoral en primer lugar gracias por la invitación y ya que mencionaste esto de la beca Pinochet entre comillas efectivamente pertenecida a esa generación cuyos sueños terminaban en pesadilla eso también lo sabe aquí René lo que significó digamos haberse comprometido durante un periodo determinado en la historia de nuestro país y que pagamos un poquito caro todo eso ahora con respecto a esto de estar efectivamente salí al exilio lo que significó también que nosotros en el exilio llevamos a cabo una intensa actividad de apoyo a toda la gente que se quedó en el interior del país y esto con cosas muy concretas hay una historia que no se ha escrito se ha escrito o se ha hablado mucho de la historia que le tocó a aquellos que permanecieron en el país sin embargo afuera también tuvimos otro tipo de batallas que a lo mejor no era tan heroica pero sí que sirvió para sustentar las actividades que desarrollaron digamos todas las fuerzas políticas que en algún momento lograron ponerse de acuerdo para echar abajo la dictadura eso por un lado ahora estos 40 años fuera tiene también la ventaja de que me permitió conocer el mundo recorrí el mundo trabajando como periodista como corresponsal de la televisión alemana en varias capitales europeas y eso también permite que uno ve el mundo de una manera diferente y esto de seguir la patria por así decirlo desde lejos tiene sus ventajas primero porque te permite ver tu país así en forma mucho más fría si quieres más allá de los apasionamientos y de las discusiones o de los arrebatos políticos de un momento y aprendí una cosa esto de llegar a los acuerdos y eso me marcó mucho no solo una cuestión de carácter es decir yo soy un tipo que está dispuesto a llegar a los compromisos a dialogar en primer lugar algo que veo que escasea en estos momentos acá y en los últimos años sobre todo y esto de la polarización a mí me pone un poco no nervioso pero sí me preocupa y me preocupa porque creo que tenemos un sentido la generación nuestra por así decirlo tiene un sentido de gran responsabilidad para con el futuro de nuestro país y de nuestra región creo que estamos viviendo un momento clave crucial en la historia de nuestro país por lo tanto aquí la clave del asunto está en cómo nos ponemos de acuerdo para salir adelante con todos los grandes desafíos de país y de región y tu vínculo a ciudadanos bueno mira cuando regresé yo vengo de una tradición de centro izquierda cuando regresé hace dos años prácticamente desde que falleció mi padre que era un señor bastante conocido y muy respetado en la región Abraham Borges que fue uno de los grandes transportistas lo mismo conoció a su padre aquí al padre de René aquí lo conoció muy bien bueno entonces yo dije llegó el momento de regresar llegó el momento de regresar y ver bueno de qué manera yo puedo aportar con la experiencia con los años tal como menciona René aquí con la experiencia adquirida entonces yo dije bueno me pongo a disposición de mi gente en ese sentido empecé a buscar un nuevo hogar un nuevo referente político y allí me topé con gente de ciudadanos que me recordó mucho la época en que yo ingresé al MAPU me gustó ese espíritu y por eso más o menos ese fue el motivo central de por qué yo me inscribí en ese partido en un proyecto de centro gracias Víctor le vamos a descontar 12 segundos después ahí vamos a jugar con los tiempos le corresponde a José Miguel preguntarle a Víctor Borges también y tres minutos va a tener tal cual lo hizo ahora para responder una pequeña ustedes se conocieron antes de en esa época que relata Víctor cuando eran me imagino cabros de 10, 12 años no pero conocían en el funeral de Don Abraham ya perfecto porque son más o menos con Tertulio en edad no, tú tienes no, él es menor que yo eso sí pero 59 ya, ah mira pensé que eran más o menos ya, aclarado el punto claro ya, no porque me me bajó la duda de repente le toca señor Orcote Víctor en lo que tú comentabas de lo que te movió para poder ser candidato fue tú una de las cosas que no lo fundamental pero hablabas de que conociste el mundo a través de de esta mala experiencia del exilio y me imagino que en eso también conociste la realidad del país y que la has seguido como periodista hasta el día de hoy te declara su nombre de centro izquierda en ese mismo sentido y en esta nueva plataforma política tú te considerarías de llegar eventualmente al Congreso un continuador de la obra por decirlo de alguna manera de los gobiernos de la concertación o ahora nueva mayoría o tienes una visión un poco más crítica y crees que hay cosas que debería cambiar este gobierno de centro izquierda yo creo que te voy a dar una respuesta que creo que todo el mundo lo comparte a estas alturas de la vida primero que vengo de una experiencia muy marcada de lo que es llegar a acuerdos llegar a acuerdos de consenso transversalmente por lo tanto como estoy muy marcado eso tengo que admitir y no reconocer sin ningún problema las cosas que se han hecho bien pero también hay que admitir y en eso todos estamos de acuerdo que hay una gran cantidad de cosas que se han hecho mal y tendríamos que hacer una tremenda lista y yo creo que este no es el lugar ni el momento para hacer listas de qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal tenemos creo que una tendencia como una tendencia cultural como chilenos a estar apuntando con el dedo sobre las cosas que se hacen mal yo creo que ahí estamos estamos mal estamos mal como cultura digamos yo creo que hay un problema serio ahí de no querer admitir las cosas que se han hecho bien también ahora cuando tú me preguntas de esto que si me siento un continuador yo creo sabes tú que en primer lugar hay un tema que tiene que ver con el pragmatismo político y eso lo aprendí un poco en China y con esta famosa frase de Tencia Opin que decía gato negro o gato blanco no importa lo importante es que ese gato cace ratones y yo creo que una cosa tan sencilla como esa o como decimos aquí también en la Patagonia es más difícil que arriar gatos imagínate lo que se dice eso yo creo que por ahí o pao ah bueno también exactamente yo creo que es eso y lo otro sabes cuando en la historia de nuestro país cuando el péndulo se fue hacia un lado no fue mal cuando el péndulo se fue hacia el otro lado no fue peor entonces yo siento que tengo una responsabilidad como político y como alguien que se ha comprometido con la realidad de mi región de que en el fondo estoy por jugármelas por recuperar la sensatez en la política y esta política de consenso de llegar a acuerdos insisto en que creo que debemos ponerlos serios a propósito de los planteamientos o las propuestas que tenemos hacia el futuro porque nos estamos jugando un poco si no a la vida nos estamos jugando el futuro del país y de nuestra región porque ahí hay en estos momentos como se juegan como dos modelos diferentes y más o menos nosotros sabemos por dónde va uno y por dónde podría ir el otro insisto que hay que tomar las cosas que se han hecho bien y las otras mejorarlas y corregirlas o sea creo que con eso más o menos te doy una respuesta espero haberte dado una respuesta a propósito de lo que me he preguntado perfecto quedaron 27 segundos adentro o sea vamos sumando y restando ni perdimos ni ganamos me toca preguntarle a René miraba tu suplemento René Linco una propuesta que te la iba a preguntar igual ahí aparece destacada en portada que es este concepto de Aysén sin IVA que es una medida de carácter tributario pero además también como subtítulo un sueldo digno regional es viable todo esto tú estuviste en el parlamento por lo tanto sabes hasta dónde se puede llegar mediante la labor que tiene y la misión que tienen los diputados que es fundamentalmente fiscalizar o es una es una medida que más allá de lo valiosa y válida que es para la región de Aysén es compleja es complicada de poder llegar a alcanzar yo tengo una visión de la cosa política bueno yo me autodenomino un hombre de izquierda yo no ando con centro izquierda bueno hoy día hasta los compañeros del partido comunista se autodenominan de centro izquierda y lo escuchaba entonces no es una crítica pero creo que por nuestra historia uno tiene que ser más definido en el caso particular mío respetando a la gente de centro se habla de centro izquierda se habla de centro derecha es como las clases las capas sociales hoy día hoy día no existen explotados ni explotadores para el sistema existe clase media clase media alta clase media baja hoy día lo en fin son decoraciones del vocablo digamos pero creo que la definición y las contradicciones vitales son las mismas las mismas de hace 100 años las mismas que analizó Marx las mismas que vivió Reca Barren las mismas por las cuales trató de luchar Salvador Allende o sea son las mismas con otra palabra más rebuscada menos dolorosa hoy día a los pobres no se los trata de pobres la pobreza no se trata de pobreza entonces pero en el fondo es lo mismo hay palabras más rebuscadas más bonitas pero la contradicción vital es la misma por lo tanto yo soy un hombre de izquierda y ha cambiado tal vez la lucha no es tan frontal en teoría o en imagen pero la crueldad del capitalismo sigue siendo la misma Estados Unidos es tan invasor como hace 100 años o como hace 50 años o como hace 20 años es tan invasor como y intervienen los países del mundo como lo intervino en Chile en el año 73 por lo tanto hoy día el presidente de Estados Unidos refleja lo que es el imperio así de simple entonces en lo que respecta a mí usted me decía de Aysén Sinida claro en política hoy día yo en mis tiempos bueno nosotros tuvimos clandestinidad yo era dirigente del partido comunista nos fuimos partícipes de este negocio que se hizo con con la dictadura a través de la asamblea de la civilidad cierto nosotros buscábamos una salida no tan extremista pero una una salida más 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 profunda cierto por el sufrimiento que significó 17 años de dictadura queríamos democracia con justicia social no más o menos con justicia social entendiendo que los procesos sociales son un proceso no es instantáneo entonces yo digo hoy día creo que los gobiernos de la concertación del cual yo fui parte cierto cuando era militante del PPD están en deuda con la región de Aysén están en deuda con los trabajadores de Aysén hasta el 11 de septiembre hasta la época del 80 nosotros teníamos derechos adquiridos los trabajadores zona había zona relativa para los públicos también una especie de zona para el sector privado habían oportunidades que con el tiempo a través de la dictadura se fueron perdiendo y resulta que la democracia no los ha recuperado entonces digo que estamos en deuda la concertación está en deuda con nosotros y es por eso que hoy día no pretendemos ser una región privilegiada pero si una región que tenga oportunidades que el sistema no nos ha dado recordemos que hasta el 73 nosotros teníamos fuentes de trabajo permanentes en la región de Aysén industrias pequeñas y medianas industrias y eso hoy día no lo hemos podido recuperar hay tantos años de democracia tiempo cumplido después te voy a volver a preguntar para que puedas explicar más específicamente el tema del Aysén sin IVA llega el momento de la interpelación le corresponde a Víctor Borges dedicar dos minutos para interpelar a René Alinco en el tono entre interpelación y respuesta si tú le vas a hacer una pregunta corren los dos minutos desde que tú la formulas hasta que él responde y yo les voy dando los tiempos así que a partir de este momento adelante yo creo que hay muchas cosas que uno puede compartir cuando se pone a disposición del escrutinio popular y más allá de buscar diferencias yo creo que uno tiene que buscar donde es posible coincidir en cosas cuando escucho yo a René de su modelo de esto de que no fueron parte de la negociación mira yo creo que tal como lo plantea él todo esto son procesos sin duda que son procesos por lo tanto las negociaciones en aquel momento cuando te refieres al pasado eran producto de las circunstancias y no se podía más eso también tú lo sabes porque eres un político bastante ducho al respecto ahora con respecto al modelo mira yo te diría una cosa o sea cuando escucho a mucha gente mucha gente cuando tú dices somos de izquierda y hoy seremos de izquierda hasta no sé dónde yo diría solamente que esos mismos predicamentos lo fueran a hacer a Berlín Este o a cualquier capital de lo que fue el llamado bloque socialista si yo escucho los discursos de aquí de izquierda yo le digo bueno vayan por favor a plantearlo en la plaza pública de cualquiera de estas capitales donde el socialismo se derrumbó se vino abajo donde cuando cayó el muro de Berlín hasta ahí llegó ese sueño ahora yo puedo entender que hay gente que todavía sigue en lo mismo y por eso cuando escucho esto de que somos de izquierda esto es una cuestión como testimonial o sea qué tiene que ver eso con la realidad y si nos planteamos un poco yo tengo mucho respeto y eso lo sabe René por toda la gente que es de izquierda y eso lo sabe y cuando me defino a centro izquierda lo digo con mucho orgullo o sea no tengo ningún problema porque creo que también hay que tener un sentido de la realidad porque este mundo ha cambiado no es que el mundo se haya quedado el reloj se haya detenido ¿le vas a formular alguna pregunta en particular? yo creo que no yo creo que no más bien quería explicar eso porque es un tema también que tiene que ver con posturas digamos ¿querías hacer esa reflexión tanto? sí, por supuesto digo que estoy más dispuesto a compartir que a buscar diferencia bien pues ahí le quedaron cinco segunditos de bonus track bien pues corresponde una cosa también la derecha habla de centro derecha Chaudin Melero Longueira que fueron fieles y leales esbirros de Pinochet hoy día ya no hablan de dictadura o de derecha hablan de centro derecha hoy día a mí me extraña por eso es que yo a veces no comparto la opinión de mi querido partido comunista que se autodenomina de centro izquierda por eso es que dentro del partido comunista también hay serias diferencias dentro de la militancia y la dirigencia porque el compromiso que históricamente tuvo el partido de Reca Barre hoy día en la realidad es diferente no es el mismo ejemplo Bárbara Figueroa presidente de la CUT firmó un acuerdo marco a espalda de todos los trabajadores chilenos referente al Real Justo Anual y nos dejó con las manos amarradas eso no es ser un partido comprometido con el derecho con la lucha reivindicativa de los trabajadores chilenos y esa es una deuda que Bárbara Figueroa como dirigente sindical tendrá que responder algún día y por supuesto también el partido comunista porque Bárbara Figueroa es dirigente y militante del PC así es bien aliento ahí te dimos tu bono luego vamos a tener más tiempo para profundizar en los temas que a ustedes les parezcan ahora me toca a mí no preguntarle a Víctor Borques porque partimos al revés vuelta de la interpelación Víctor en tu recorrido en percibir la necesidad ciudadana que es la que plantea el ciudadano de a pie cuando se vincula con un candidato sea del lado que sea si pudieras sintetizarme ¿cuáles has sentido tú que son las tres prioridades o las tres cosas que más te ha recalcado la gente? ¿qué le falta? ¿qué quiere? ¿qué anhela? para hacer de este modelo democrático algo mejor desde la disconformidad obviamente mira yo creo que una de las principales preocupaciones no sé cómo priorizar pero sí tengo que partir por el tema salud yo creo que salud es una de las grandes preocupaciones que tenemos a nivel país y a nivel de región tenemos una cantidad de ejemplos que podemos dar aquí a propósito de lo que ha significado podría decir incluso hasta la inteligencia pero la falta de recursos o la falta de personal especializado que ha costado incluso la vida de alguna gente que ha tenido que ir recurrir al hospital y todos sabemos que recurrir al hospital es como sacarse la lotería porque tienes largas colas largos tiempos de espera etcétera una de las grandes preocupaciones es el tema salud sin duda el tema salud después yo nombraría bueno el tema de la educación que es reiterativo digamos y que pasa bueno ahí pasa por ya más bien por análisis de expertos porque yo he escuchado también aquí promesas a propósito de que vamos a hacer la educación gratuita para todos yo digo bueno señores a ver cuánto cuesta veamos cuánto cuesta eso y resulta que si tú haces un análisis serio por eso digo yo hay que ponerse serio para hacer política y no solo consigna el hecho de financiar una educación gratuita universal para todos significa recurrir al 70% de la recaudación tributaria entonces yo me pregunto ¿qué gobierno sea el que del color que sea va a estar dispuesto a entregar el 70% de la recaudación tributaria para financiar solamente el tema de educación ese es uno el otro hay un problema sin duda el problema de la seguridad la seguridad pública el problema de la delincuencia uno se pregunta estamos viviendo yo creo que bueno ¿está temorizada la gente? ¿los percibieron? sí por eso estoy contando más o menos así en ese orden el tema de la seguridad pública yo creo que nos afecta a todos y ahí ahí se dividen las aguas porque hay unos que optan por decir esquema no dura yo no sé si el tema de la mano dura mano dura mano dura te lleva a una espiral de violencia el otro tema que no puedo dejar de mencionar cuando uno va a regiones y lugares más apartados el tema de la conectividad que en eso ahí estamos de acuerdo todos que hay un tema de conectividad que a largo a mediano y largo plazo tenemos que solucionarlo y después también un tema de conectividad transversal es decir aquellos lugares o aquellos pobladores que necesitan sacar sus productos y que tienen dificultades porque no tienen accesos esa es una cosa después la gran preocupación por así decirlo quizás volviendo al tema de la educación es bueno qué futuro le pueden dar a sus hijos aquí la gran mayoría tiene que aún enviar a sus hijos al norte y esos son costos adicionales en ese sentido yo recuerdo que Alinco fue uno de los que inició y con eso el tema de la beca Patagonia hasta donde tengo entendido que fue uno de los que inició que la promovió y que se logró incluso en el congreso hasta donde tengo entendido no sé tú puedes corregir si eso no es así por lo tanto hay cosas que hay que celebrar que hay que admitir reconocerla y al mismo tiempo dar las gracias a alguien que en su periodo de diputado por así decirlo se jugó por eso tiempo cerraste perfecto lo paramos el cronómetro le toca a José Miguel preguntarle a don René Osvaldo Alinco Bustos si yo me voy a colgar de lo que hablabas tú delante sobre si nos puede explicar un poco esta iniciativa que tiene René sobre Aysén Sin IVA como como pretende poder materializarlo en el entendido de que las leyes son nacionales y no sectoriales en específico como como lo has pensado para poder llevarlo a cabo y cuál sería el beneficio que le pudiéramos explicar a la gente de resultar esta iniciativa tuya si primero aclarar aquí con Borque que la beca Patagonia yo fui parte porque no la hice solo en proponerla en trabajarla en construirla estaba en ese tiempo bueno el equipo empezó estaba el senador Horván el senador Saldívar que paz descanse Pablo Galilea diputado quien habla también diputado y organizaciones como Sembrando Futuro y una serie de de dirigentes de padres y apoderados que empezamos con esta cosa de la beca Patagonia que venía de mucho tiempo lo que si yo me apropio con 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 es de la beca Aysén que esa me costó y significó para mí lágrimas sudor y sangre porque fue un voto que negocie con el presupuesto de la nación con el gobierno de Piñera a través de eso conseguimos conseguí mil millones de pesos que significó la beca Aysén pero hay otros personajes que se han vestido con eso pero eso hay que aclararlo en política nadie lo hace solo lo otro sí sí el superman de la política el superman de la Patagonia entonces lo otro me decía ¿cómo pretende materializar la iniciativa de la Aysén y los beneficios que traería primero todos quisiéramos que las leyes fuesen parejas a todos los chilenos pero yo voy a dar un ejemplo un anuncio que se hizo a través del Ministerio de Energía la la rebaja de luz eléctrica para la región de Aysén pero resulta que no es para todos los Aysén puerto Cisnes estuvo ayer no ha llegado y no van a ser parte de este de este compromiso Villohiguin tampoco es parte del compromiso de antes estuve hablando con el Ceremis en Coyhaique hay otras localidades porque resulta que me lo dijo telefónicamente el Ceremis de Energía la 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 energía eléctrica que es la misma empresa que nos que presta servicio en Coyhaique en Cisnes tiene una especie de convenio diferente con la municipalidad Villohiguin por lo tanto los pobladores de Villohiguin y puerto Cisnes quedan fuera entonces las leyes no son tan parejas siempre tienen letra chica aquí como se nos ocurrió esto de la zona franca perdón de la Aysén la zona franca ya es por todos conocido es un fracaso en mi tiempo si y no se sepultó sola yo ni siquiera le estoy echando una matriarrita encima se sepultó sola cuando estaba en furor el movimiento social yo le dije a don Iván Fuente y a Misael y a todo el lote que andaba ahí de que la zona franca no iba a servir porque yo conocía ya la zona franca de Punta Arenas y es deprimente hoy día está más deprimente que antes entonces no era la petición que nosotros necesitábamos y está aprobado hoy día para construir lo que es la zona franca la infraestructura necesitamos más o menos he hablado con algunos profesionales al menos 30 mil millones de pesos 30 mil millones de pesos son 6 hospitales como el de Puerto Aysén y más imposible nadie los va a invertir un privado no los va a invertir porque quiere recuperar ese dinero en breve plazo aquí tendrían que ser unos 200 años no lo va a hacer el Estado tampoco lo va a hacer sabemos todos somos de acá cuánto le cuesta invertir al Estado acá 5 mil millones de pesos y todos quedamos contentos con 5 mil imagínense 30 mil por lo tanto zona franca por lo tanto Aysén sin IVA no hay que hacer una inversión lo que nosotros aportamos al erario nacional para el presupuesto es la mitad de un pelo de la cola por lo tanto no se va a notar si Aysén se pone o no se pone con ese impuesto para el erario nacional nosotros no somos una zona que aporta mucho en el presupuesto no somos la región metropolitana no somos la zona minera por lo tanto no se va a notar pero a nosotros sí a nosotros eso va a motivar para que los pequeños y medianos empresarios inviertan más en la región vengan más a la región y alguno me decía por ahí oye pero esta es una idea que va a favorecer solamente a los ricos o a los empresarios no queremos construir porque entre más trabajo haya más empresarios haya se va a construir un círculo virtuoso y a la dueña de casa al adulto mayor que gana pensiones miserables esto va a significar también un ahorro sustancial para su sustento ¿tienes cuantificado luego te pregunto yo ¿tienes cuantificado cuántas lucas significa el dejar a Isen sin IVA en términos efectivos? ¿cuántos miles de millones? hay algunos cálculos pero no quiero hablar en uno porque lo que hoy día es valio mañana va a ser diferente pero no es una gran cifra no, no, no al futuro presidente o presidenta de Chile le va a costar una decisión política y creo yo tener la capacidad ¿cierto? los conocimientos y el poder de convencimiento para que el Congreso nos apoye en esta juzgada y convencer al futuro presidente o presidenta de Chile y ahí necesitamos el apoyo de todos los ayseninos desde Melinca y Joaquín de hecho hay algunos candidatos a senadores ¿cierto? algunos candidatos a diputados que primero se reían con esta idea que yo planteaba ¿cierto? pero que hoy día afortunadamente están de acuerdo y la están apoyando con algunos matices con algunas diferencias pero la están apoyando y creo que eso es lo que necesitamos ¿quién no ha estado endeudado con el IVA? me toca a mí Alinco ¿cierto? ahora sí el cruce a propósito de lo que planteabas Alinco y quiero que aquí bien apretados los tres minutos hoy día se está conjugando mucho este concepto de Aysen sustentable así como tú propones Aysen sin IVA y en algún momento a ti se te vinculó por eso quiero que si hay que aclarar algo lo hagas brevemente se te vinculó a ser un diputado o un ciudadano pro-HidroAysen en algún momento y decías acá lo que se necesita es trabajo para los viejos y este tipo de megaproyectos ofrecen bastante trabajo ¿te arrepientes de esa postura si es que fue así o crees efectivamente que a través de la sustentabilidad es posible también generar empleo y todo el mejoramiento de la calidad de vida por el cual tú abogas y me imagino que muchos candidatos también Mira bueno a mí se me acusó que yo era parte de la empresa que era un poco más que era integrante del grupo MATE pero la verdad que no ni ahí la historia me absorbió como dijo alguien por ahí entonces yo digo de que afortunadamente no tuve nunca un compromiso económico ni nada ni con Daniel Fernández ni con su colega Soto que después fue la la gerente general la señora María Irene Soto que hoy día en metro su amor y su cariño por la región ya está en Santiago bueno ha pasado y no va a seguir pasando pero yo sigo pensando lo mismo Aysén necesita trabajo yo soy enemigo enemigo de los famosos subsidios de los bonos de invierno bonos de verano bonos de primavera carajo digo yo tenemos que recuperar la dignidad de los trabajadores son secuelas de muchos años tal vez pero tenemos que recuperar la dignidad de los trabajadores y como recuperamos la dignidad de los trabajadores propiamente trabajando ganando nuestro sustento elevando a través del trabajo cierto a través de sudar la gota gorda ganarnos el pan y elevar nuestro nivel de vida por lo tanto necesitamos fuente de trabajo energía barata hoy día lo que en un tiempo fue la gran industria salmonera normalmente o ahora maquila o hace el proceso en el norte del país por un problema de energía hoy día no tenemos pequeñas ni medianas industrias entonces necesitamos la energía tal vez el error mío fue no explicar de que yo jamás pretendía destruir mi tierra si nadie le quiere destruir tal vez a lo mejor habría que modificar la forma como generar energía pero necesitamos energía la gran contradicción o la contradicción vital y lo hemos conversado con mi amigo Bernardo López en Tortel ¿cómo es posible que Tortel no tenga energía de sobra? no tiene energía para extraer los desechos y las aguas servidas el mar está súper contaminado nadie se baña en la bahía de Tortel no tiene luz eléctrica las 24 horas del día ni los 365 días del año o los 366 los años 17 si usted lo quiera así y tenemos y tenemos el baque que desemboca a 300 metros 500 metros es una contradicción pero brutal entonces ese tipo de contradicciones hay que combatirlas con un elemento protegiendo nuestro medio ambiente hoy día existe la tecnología y aquí compañero que sabrá en el mundo existe la tecnología para conjugar desarrollar las sociedades elevar el nivel de vida y por supuesto proteger al medio ambiente nadie quiere destruir la tierra y mucho menos yo voy a querer destruir la Patagonia jamás nunca 10 segundos menos te quedan abonados querido René Alico bien hemos finalizado el segundo bloque de preguntas y viene ahora la vuelta de mano René Osvaldo interpela reflexiona pregunta dispone de dos minutos para plantearle lo que usted estime a Víctor Borges Finke querido René a partir de este momento bueno yo no bueno que le voy a decir al señor Borges yo acompañar a Borges yo tuve todos estos años acá lo que más anduve en dictadura lo más lejos que anduve fue acá en Argentina porque yo sufrí o viví lo que se denominaba en una época el exilio económico y la verdad que siempre teníamos contacto nunca me alejé mucho de acá porque uno cuando no tiene obligación no se va de la Patagonia pero he planteado por ejemplo de que tal vez es imposible la educación gratuita tengo entendido que en Europa la educación es gratuita tengo entendido aunque yo una sola vez fui a Europa había ido por siete días aguanté tres y me vine así es la verdad entonces y ahí uno va queriendo más su tierra pero digo yo creo que es posible o sea acá en Argentina la educación es gratuita ¿por qué Chile no puede ser gratuita? cuando el desarrollo de los pueblos de las sociedades está a través del conocimiento y de la educación por eso es que yo soy una persona muy crítica como se está desarrollando hoy día nuestra querida universidad pública se está transformando en una farra mal administrada las platas cosas bastante oscuras hice una presentación a Contraloría todavía no me llega la respuesta total pero ya Contraloría se acumple un anunciamiento referente a este gran proyecto que nos involucra a todos era de los tiempos de su padre porque de los tiempos de mi padre de tu padre ya se hablaba en esos años del 65-70 de una universidad pública si no era ni un invento mío ni de nadie por el estilo entonces la pregunta es la siguiente ¿por qué no? ¿por qué no? porque Chile ¿por qué no la educación gratuita? obviamente con algunas salvedades no sé yo no me imagino que gente como Piñera se la educación pero cuando hablamos de educación gratuita hablamos para los hijos de los trabajadores para los hijos de las doñas de casa para las madres solteras sus hijos para esa gente si tiene que haber educación gratuita que es la mayoría de los chilenos no sé por qué no 30 segundos para muy corto sea primero ojo con las interpretaciones en ningún momento yo he dicho que estoy en contra de la educación gratuita universal yo solamente he planteado que para hacer eso posible significa tener que echarle mano al 70% de la recaudación tributaria que es muy diferente lo otro tú sabes perfectamente que aquí todos estamos y yo en primer lugar por una mejor calidad de la educación pública y sabes tú colegios privados o universidades privadas o eso van a seguir existiendo hay gente que se puede dar ese lujo también y también yo digo bueno y si hay gente que puede pagar colegios ¿por qué tienen que acceder a la educación gratuita? entonces en ese sentido coincidimos mira cuando te he escuchado en todo lo que has venido planteando hasta ahora yo rescato una cosa que es posible o sea creo que puedo compartir muchas de las cosas que tú has planteado la pregunta es solamente el cómo ¿sabes? es el cómo ahí yo creo que se marca la diferencia porque estabas hablando de pronto del tema del Aysén Sin IVA por ejemplo ¿sí? yo puedo Alinco me dejas hablar yo no estoy en contra de eso yo estoy diciendo lo siguiente me parece una muy buena iniciativa que es posible conversarla afinarla consultar a los expertos y no tengo ningún problema con eso la diferencia la diferencia si me preguntamos los expertos seguro que no van a decir que no se puede no, no, no cuidado es que yo no, yo en ese sentido sí que me apoyo perdón ¿puedo terminar la idea? no, yo creo que sí yo creo que sí es necesario consultar a los expertos yo por ejemplo soy periodista sé de muchas cosas pero de economía sé lo que todo el mundo sabe y si tú me preguntas a lo mejor de astrología no sé nada entonces para eso hay que consultar una diferente forma de hacer política y se toma la decisión política de Aysén Sin IVA y ahí entran los expertos el cómo pero la decisión ya está tomada eso le ofrece Alinco del mundo político del presidente del Senado oiga no necesitamos que Aysén con sus 100.000 habitantes tengan una oportunidad y para desarrollarse necesitamos un diferencial del impuesto la decisión política tiene que tomarse y ahí entran los expertos y dirán cómo lo hacemos y cómo y cuándo se empieza lo más probable es que se quieran sumar otros territorios o podría darse que empresas quieran venir a instalarse acá para pero eso no va a ser bien o sea ahí había que reglamentar cómo eso no ese es tema de expertos perfecto bueno me permite 20 segundos en ese contexto yo estoy de acuerdo también con lo que dice Ernesto claro que es una decisión política además en cuestión de expertos cuando me refería al tema los expertos de asesores vean temas por ejemplo de incentivos tributarios porque si no tenemos incentivos tributarios nadie va a querer venir a invertir a la región tú mismo señalabas que se está maquinando que se está faenando en la novena región por ejemplo y tenemos una industria pesquera o extractiva solamente ese es un tema que tú lo manejas bastante bien porque tienes ahí conocidos en Puerto Cisnes con los pescadores artesanales y claro esa es un poco la conexión a tierra pero tú sabes perfectamente comparto insisto que es una decisión política de acuerdo y si estamos en el congreso los dos seremos partidarios de impulsar eso políticamente y hacer toda la presión necesaria para que el ejecutivo tome esa iniciativa pienso y en eso yo creo que vamos a tener un compromiso los que seamos electos el domingo de que aquí hay que ponerse de acuerdo insisto que sea claro bueno y en eso estamos bien señores segunda interpelación interesante el tema yo voy ahora a llevar a Víctor Borges a quien me toco oye ¿puedo preguntar yo ganador? si po pero ahora voy yo o no vas tú yo ah bueno te doy el derecho entonces gracias me confundí vas tú a canto si yo voy con Víctor delante se tocó el tema de la energía a través de la pregunta que le hizo Hugo a René me gustaría saber tu opinión sobre ¿cómo crees tú que se ha llevado el grave problema de contaminación que tenemos en la ciudad de Coyhaique a través del plan de descontaminación y que siempre se habla del cambio de la matriz energética ¿qué opinión te merece y qué harías tú o si has pensado en eso de llegar al Congreso de ver cómo apoyar o solucionar ese grave problema que ya se está transformando en un tema sanitario en la ciudad de Coyhaique y en otras ciudades también si me remito al tema local regional tendría por supuesto que hay que hincar del diente porque tenemos el triste récord de ser una de las ciudades más contaminadas del mundo principalmente en invierno eso todos lo sabemos ahora cuando hablamos de la matriz del cambio la matriz energética yo creo que no es un tema no es un tema de cambio es un tema de diversificar la matriz energética Alinco señalaba adelante lo que tiene que ver con el potencial hídrico estamos en una región que tiene el mayor potencial hídrico de la región entonces ¿cómo hoy en día tal como él dice por supuesto existe la tecnología para hacer un manejo inteligente de nuestros recursos hídricos se habla de las centrales de paso o sea hay tecnología realmente como para desarrollar todo lo que tiene que ver con recursos hídricos después tenemos algo que también tiene que ver con algo que tenemos de sobre en la región la energía eólica y tengo conocimiento que se ha planteado un proyecto que es privado y que ha contado con el depósito público de un parque eólico ahí cerca de la frontera con argentina que estaría destinado en primer lugar para poder dotar de energía limpia a Coyhaique y son algo así un proyecto de 40 megawatts algo por el estilo que significaría por lo menos poder dotar a Coyhaique de un sistema eléctrico barato y que le permita solucionar el tema de contaminación es decir cambiar la materia sentido que la calefacción sea eléctrica es una medida es un aporte es una solución que a mi juicio requiere de un apoyo público por supuesto de todos los proyectos que tenemos aquí en la región requieren de un apoyo público de una alianza público-privada ahora me he enterado también de que ese proyecto quien está también detrás de ese proyecto ni más ni menos que la multinacional Siemens que va a apoyar ese proyecto y que tiene una propuesta incluso a nivel regional para ver cómo crear un proyecto que sea sustentable en el tiempo desde el punto de vista de la energía y desde el punto de vista incluso del reciclaje de la basura porque es un gran tema que tenemos en las grandes urbes de nuestra región por así decirlo no sé si con eso contesté tu inquietud ¿conforte? sí te quedó un tiempito se quedó sumando tiempos después vamos a hacer el arqueo René Osvaldo te voy a plantear una pregunta un tanto compleja pero quiero que me la entiendas acá el estado es fuerte en la región de Aysén tú bien decías hay mucho mucho subsidio mucho bono mucho todo por lo tanto el estado tiene un rol subsidiario muy potente en esta región en ese sentido hoy día existe un plan especial de desarrollo de zonas extremas un PETSE que es una decisión gubernamental que le asignó quinientos y tantos mil millones de pesos a este territorio para tratar de dejar atrás muchas brechas que tiene Aysén en el ámbito del desarrollo ¿eres partidario de replicar algo como esto en un futuro gobierno? ¿eres partidario de transformarlo en una política de estado que no esté supeditada a un gobierno o eres partidario de que solo a través de la inversión privada e incentivos para ellos se pueda dar lo que tú has planteado acá que es más crecimiento más empleo y todo lo que has manifestado primero primero si me permite lo que decía aquí compañero porque aquí para terminar con la contaminación en Coyhaique rápido en esta vida digamos en esta era es gas no hay otra cosa eso es lo más rápido no contamina y barato gas y trae gas de Argentina y que no me vengan que los argentinos cuando se no que nos van a quitar la llave nos van a cerrar la llave porque esos tiempos ya pasaron ¿pero gas gas en cilindro o gas por cañería? empecemos en cilindro empecemos pero terminar en un par de años cuatro o cinco años terminar con gas natural a través de cañería algunos dicen que no estamos acostumbrados se nota que nos han ido como ahora algunos porque la mayoría de nosotros que hemos estado en Argentina no conocíamos el gas en cañería a la semana ya estábamos acostumbrados si es una cosa de costumbre lo otro mira lo que yo digo siempre de que muchos piensan de que nosotros la gente de izquierda lucha por una sociedad donde no trabajemos y no es así yo considero que la gente de izquierda como yo y muchos más digamos luchamos por una sociedad donde haya trabajo pero este trabajo sea reconocido esa es la diferencia entonces por eso es que nosotros hablamos y si ustedes analizan las propuestas que yo tengo acá en este diario son las mismas de hace 20 o 30 años o cuando estábamos en la huella común del sindicato yo no estoy inventando la pólvora y antes de mí también la propusieron otros compañeros dirigentes sindicales en fin etcétera porque y las repito porque no se han cumplido por eso es que el Estado chileno parte de los gobiernos tienen una deuda como de 60 años con nosotros entonces yo creo que hay que sueldo regionalizado donde nos alcance para vivir dignamente si nadie se quiere hacer millonario pero sueldo regionalizado y un proyecto que yo presenté dos veces por eso es que hay algunos candidatos incluso algunos dirigentes sindicales que están mintiendo cuando dicen que nunca un parlamentario de la región ha presentado el proyecto de sueldo regionalizado eso es mentira René Alínco lo ha presentado dos veces una vez lo perdimos por tres votos y hay que insistir entonces yo digo que más que subsidios y leyes especiales en fin aparte del IVA que es otra cosa más profunda más digamos del carácter económico nosotros necesitamos trabajo inversiones que hayan fuentes de trabajo permanente dignas y bien remuneradas y yo te pregunto Araya seguramente escuchaste este mismo discurso trabajo digno permanente y bien remunerado hace 20 o 30 años cuando llegaste a la región y lo sigo planteando porque hoy día no tenemos ni trabajo ni digno y mucho menos bien remunerado la necesidad básica porque plantear un salario regionalizado requiere un esfuerzo del estado o del gobierno de turno lo que nosotros planteamos lo que yo planteé a través de mi proyecto es que el presidente de turno o presidenta para que no se me enojen las mujeres o presidenta tenga la obligación de velar para que el poder adquisitivo de los trabajadores chilenos buscar un término de medio por supuesto sea igual desde Arica a Punta Arena ejemplo si en Santiago un viejo a la construcción con un sueldo mínimo compra 10 quintales de harina ese sueldo con ese el sueldo mínimo acá en la región de Aysén tiene que ser también de ese poder adquisitivo que se compre 10 quintales de harina eso es la idea no queremos privilegio queremos tener los mismos beneficios y la dignidad como trabajadores que tiene el resto del país si en Santiago ganan más que nosotros y ganan menos bien por ellos por supuesto pero que pasa con nosotros perfecto René muy bien 2.46 2.46 te toca a ti preguntarle a don René René eso es estamos en www.radio45.cl si ustedes quieren escuchar y si se lo pierden va a quedar en podcast en nuestra página web para que lo escuchen ya seguramente mañana porque no es la transmisión en el streaming en el facebook de la radio también ahí estamos todos acá René he estado escuchando que siempre haces mucho ahínco con el tema de la responsabilidad y la deuda que han tenido los gobiernos te declaras un hombre de izquierda en términos más políticos al momento de declararte un hombre de izquierda que te hace acercarte o que le hizo al PPD acercarse a ti para brindarte tu apoyo cuando el PPD es uno de los partidos que más podríamos decir se podría asimilar a la centro izquierda o más de consenso ¿cómo se logra ese o cómo te sientes tú siendo apoyado por el PPD entre muchos otros por supuesto? Bueno primero decirle que esta cosa del PPD hay mucha gente de izquierda dentro del PPD lo que pasa es que el accionar para sobrevivir como partido político hoy día hay que acomodarse y en alguna medida yo hice porque uno se va poniendo zorro en estas cosas el ser candidato independiente bueno yo reclamo también una democracia plena real efectiva hoy día los independientes estamos en desventaja totalmente desventaja en competir para poder en este caso tener un cubo parlamentario por lo tanto me acercó Girardi que es de la izquierda del PPD algunos se ven pero es así vino con el presidente Navarrete conversamos y yo le dije claro yo puedo porque era mi conveniencia para tener más opciones de salir electo y también al partido por la democracia le conviene porque yo algunos votos sumo sumo digamos y creo que nos va a ir bien pero yo hoy día soy y sigo siendo un hombre de izquierda no militante pero creo de que tal vez los partidos políticos no quiero desprestigiar a ningún partido mucho menos al PC ni al Partido Socialista ni al PPD porque son necesarios yo creo que los partidos políticos son necesarios las estructuras pero van a tener que retomar su rumbo histórico entonces yo hoy día soy un hombre de izquierda no militante soy independiente y no sé si sonará medio demagogo pero mi partido hoy día se llama región de Aysén ¿no? Aysén así de simple y en ese mismo sentido René cuando uno ve tu suplemento tu diario tú hablas de guerra a los corruptos de no caer en los arreglines y y tú cuentas de que se te acercó justamente Guido Gerardi que en política ha sido uno de los más cuestionados justamente por temas de corrupción o malas prácticas si queremos llamarlo así ¿no te causó alguna extrañeza algún algún algo el que justamente él que dentro de la política ha sido tan cuestionado? Sí cuestionado pero nunca ha sido juzgado o sea yo por lo menos de todas las acusaciones que salen yo no estoy defendiendo a Gerardi recordemos la situación de las facturas y cosas por el estilo pero si comparamos con los escándalos que la prensa justamente ha descubierto porque no han sido las instancias pertinentes creo que en un 99% ha sido la prensa chilena hoy día Gerardi es un niño de pecho entonces sin ser un tipo perfecto con su imagen porque obviamente es el manipulador del PPD y cosas por el estilo yo nunca he participado en negocios turbios pero sí era una buena opción para mí ir como candidato por el partido por la democracia en el cupo del partido por la democracia y acepté como digo yo en forma no sé irónica tal vez digo vino el presidente y el dueño del partido habla conmigo y ahí estoy gracias bien alinco dos minutos cincuenta y cinco me toca a mí para cerrar este capítulo preguntarle a Víctor Borques yo le pregunté alinco por desarrollo sustentable él dijo que tiene un irrestricto respeto por el medio ambiente más allá de que uno puede decir bueno pero que se entiende por que entiendes tú por desarrollo sustentable eres partidario de también de este crecimiento generador de empleos de mucha productividad o tienes una mirada con un sesgo distinto al que ha planteado acá tu debatiente tu compañero de debate hoy día Víctor en el ámbito del desarrollo sustentable traído obviamente instalado en esta región de Aysén bueno salvo algunas mínimas diferencias estamos compartiendo muchas cosas con alinco bueno el concepto de desarrollo sustentable primero que lo definió Naciones Unidas en el sentido de proteger por un lado el medio ambiente y al mismo tiempo desarrollar con aspectos sociales es decir desarrollar una región en el caso nuestro significa también respetar el medio ambiente ver la posibilidad es como cuando se corta un bosque cuando se dice el manejo sustentable de un bosque un bosque sí es posible explotar el bosque sacar la madera pero con un criterio ya más racional y con un criterio sustentable como le llaman vale la pena eso ahora a qué voy yo con esto del desarrollo sustentable yo creo que cualquier tipo de desarrollo vuelvo a insistir pasa por el tema de energía si no tenemos fuentes energéticas que son renovables en este caso que es lo que todo el mundo hoy en día está hablando de eso sencillamente no vamos a tener desarrollo por muchas buenas intenciones que tengamos a propósito del desarrollo sustentable no hay energía no hay inversión no hay incentivos tributarios para la instalación de empresas que generen empleo y que oscalaques generen empleo también que tengan salarios justos tal como plantea aquí en eso yo creo que estamos todos de acuerdo y quiero plantear una cosa a propósito de lo que decía Alenco sobre el salario regionalizado yo creo que también en eso estamos casi todos de acuerdo yo no conozco a ningún candidato que se haya pronunciado en contra de eso vuelvo a insistir la pregunta es cómo y ahí tendremos que ponernos de acuerdo en el congreso y hacer un frente común no sólo con los diputados y parlamentarios sino también con los de Magallanes mencionada estuvo otra cosa que tiene que ver con el gas yo digo no hay que cerrarse ninguna alternativa sea la energía eólica que produce energía eléctrica o el tema del gas yo quiero recordar que el tema del gas es un tema bastante que debe tener por lo menos un par de décadas en el gobierno de Lagos en aquel entonces había un seremio de economía que fue el que inició todas esas negociaciones con el gobierno argentino incluso hubo acuerdos pero resulta que de la noche a la mañana en ese entonces sacaron al seremio y una semana después se instaló aquí en la región lipigás abastible gasco en definitiva primaron los criterios digamos la presión del lobby que nos impuso digamos el gas licuado que lo están vendiendo hasta el día de hoy acá y que no significó reemplazar la matriz energética y hasta ahí quedó el tema del gas que se iba a traer de Argentina que tenemos un gasoducto ahí en Río Mayo y que el gobierno chino se había comprometido hasta la frontera y el argentino también bueno eso quedó paralizado hasta el día de hoy no se ha vuelto a tocar el tema yo creo que es también en el caso de Argentina yo creo que tenemos un vecino con el cual nosotros tenemos que llegar a acuerdo siempre he pensado con una mirada global de que esto va más allá de nuestra región estamos en el cono sur y yo creo que aquí tenemos que realizar alianzas estratégicas no solo por conveniencia con Uruguay y con Brasil por un tema ya de geopolítica tenemos las mayores reservas de agua dulce del planeta tenemos no nosotros pero nuestros vecinos tienen grandes reservas de gas de gas natural en el caso de Argentina el Vaca Muerta o algo así que se llama uno de los grandes yacimientos de gas y en el caso de Brasil unos tremendos yacimientos de petróleo frente a las costas yo no la catalogaría de bolivariana pero si un sentido pragmático de que nosotros como país si pero nosotros como país que tenemos un centro de gravedad que se trasladó desde el Atlántico ahora hacia el Pacífico donde estamos mirando hacia Pacífico esa es la mirada de futuro que necesitamos y que tenemos piensa tú Aysén que tenemos una cantidad de miles de kilómetros de costa ¿hacia dónde tenemos que mirar? Ya vamos a llegar a la costa tiempo más que superado Eso significa la Fórmula 1 que te vas partiendo al final pero es una momento de la penúltima interpelación le toca a Víctor hacérsela a don René Usval está concentrado René ahí pensando que más por qué por qué negar la figura de Bolívar digo yo si Bolívar estuviese hoy día vivo te aseguro que ya habría propuesto Gaspar esto del sujeto sujeto verbo sujeto verbo y predicado porque cuando le ponemos adjetivo ya se nos complica la cosa y sabes tú que a partir de eso también surgen las diferencias o los malentendidos que nos llevan a caminos a callejones sin salida y vuelvo a ponerse de acuerdo porque yo soy un firme partidario de que aquí tenemos exactamente que aquí tenemos múltiples de propuestas y tú sabes perfectamente que incluso en el Congreso Nacional duermen por así decirlo un alto así más o menos de documentos firmados que ni siquiera han visto a la luz del día bien te toca interpelar a Ranea cinco minutos ahora sí sabes tú no tengo interpelación yo creo que el tema es dialogar si yo estoy aquí para conversar para ver cómo nos ponemos de acuerdo y sabes más que la diferencia no yo creo que no por la sencilla razón de que si seguimos conversando vamos a terminar en un acuerdo y eso es lo que a mí me interesa lo seguimos ahora mismo no dicha sinceridad además que estamos postulando al Congreso Nacional por lo tanto ya de antemano algunos de nosotros hemos suscrito documentos que tienen que ver con el desarrollo con las perspectivas de nuestra región contra la violencia de género u otras que tienen que ver con el tema delicado de la reelección de no permitir que por ejemplo nosotros huyamos en el nombramiento de nuestras autoridades o de los el famoso la famosa pitutocracia que al final nos ha llevado a tener en la administración pública y no solo de este gobierno sino de los anteriores también una cantidad de gente que está allí sin hacer nada y también hay un tema que yo lo comparto mucho con Alinco que tiene que ver yo también soy me opongo pero así realmente al tema de los subsidios es un tema que incluso da como para hacer un debate va solamente centrado en ese tema sobre todo con el caso de nuestra región si además a los gobiernos no les gusta mucho que la palabra subsidio yo creo que a los gobiernos les gusta el subsidio así se los tiene agarrado a los viejos es diferente es diferente si los gobiernos generaran trabajo con sueldos dignos no tendríamos necesidad de pedir subsidio sería diferente si los gobiernos pagaran buenas pensiones o sea a los gobiernos les conviene el subsidio vamos entonces te toca a ti preguntarle a Víctor nos maneja luego yo a René si me gustaría un poco que abonde justamente en el tema que estamos hablando de los subsidios como crees tú que se puede solucionar el tema de los subsidios en una región como la de Aysén que vive prácticamente de los subsidios de los bonos es un tema complejo y yo creo que la decisión también es política pero nadie quiere tomarla porque eso significa perder votos ser impopular es decir cuando hablamos con el tema no solo de la verdad sino que es que es posible y dar un salto al desarrollo yo creo que se nos está pasando un poco el cuarto de hora sencillamente porque tenemos una gran cantidad de subsidios que parten desde bueno todo tipo de subsidios por favor o sea que el subsidio de la leña que el subsidio o sea subsidios hay una cantidad increíble ahora claro exactamente entonces el tema cuando uno piensa a dónde van a parar estos subsidios estos subsidios van a parar principalmente a los sectores más desfavorecidos o como no sé quién decía por ejemplo los más vulnerables la pregunta la pregunta es si realmente son los más vulnerables o no porque cuál es la realidad y en eso René yo creo que tiene mucho más información por los años que lleva y porque es el sector donde él digamos va a captar votos digamos ahí donde tiene sus adherentes y es este tema que todos lo sabemos pero nadie le pone el cascabel al gato pongo ejemplos concretos ejemplos concretos es que muchas parejas hoy día son acceden a subsidios de la vivienda por ejemplo y acceden a vivienda entonces una de esas viviendas que acceden viven juntos no se casan por supuesto porque si se casan pierden un subsidio y la otra casa sencillamente la arriendan entonces cuando yo te digo cuando converso con gente de la clase media la clase media es tú decías acomodada no acomodada pero hay un sector de capas medias que trabaja que no tiene que no tampoco tiene lo que se plantea el tema del salario regionalizado y que tiene que trabajar y sacarse la muerte actualmente sin subsidios sin esto y eso lo otro y que más encima tienen que endeudarse por el tema de la vivienda por el tema de la educación de sus hijos o sea no tiene ningún tipo de apoyo porque sencillamente hay unas planillas unos formularios que los llenan trabajadores sociales ya sea de la municipalidad de la gobernación o de los organismos pertinentes que tienen bueno una cantidad de ahí de factores que van los evalúan y de acuerdo a eso salen con un porcentaje no tienen derecho a ningún tipo de apoyo yo creo que hay un tema que hay que replantearlo lo que pasa vuelvo a insistir que es un tema que cuesta votos que es impopular y que nadie se atreve de tocarlo eso es un poco gracias a propósito de impopularidad René Osvaldo me toca preguntarte a ti no sé si tú tuviste algún tipo de relación por lo menos en el proceso de tramitación de la actual ley de pesca fuertemente cuestionada algunos sectores conservadores dicen que no se puede tocar otros están proponiendo derechamente derogarla deshacerla porque está viciada ¿cuál es tu postura tu opinión respecto a esta ley de pesca? ¿te gusta? ¿crees que ha sido favorable o dañina para fundamentalmente el sector pesquero artesanal? Mira cuando se discutió el tema de la ley de pesca o cuando se toca el tema pesquero fundamentalmente en la cámara yo estuve fui integrante de la comisión pesca y me metí ahí porque bueno nuestra región tiene mucho litoral por cierto una gran cantidad de pescadores artesanales y ahí pude encontrar a un diputado famoso pero que no tiene ni piscina es que es melero y por qué está melero ahí yo me pregunté ¿cuál está si está melero? porque yo no si melero no tiene mar digamos en su distrito patricio melero patricio melero bendecido por pinochet recordemos y va a salir de nuevo entonces ¿por qué? y me metí pedí que me integren fue integrante titular de la comisión pesca el interés de melero no era proteger el mar ni que le gustaba andar pescando no porque hay muchos y miles de millones de dólares involucrados en el negocio del mar de la 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 defiende sin lugar a dudas los intereses de las siete familias del mar chileno cuando empieza el proceso de discusión de esta ley yo fui el primero que se opuso y el último en rendirse la verdad es que no me rendí nunca perdimos esa pelea se aprobó la ley longueira cierto pero nos quedó una satisfacción del deber cumplido por lo menos y es por eso que yo digo a mucha honra que René Alinco pueda andar por cualquier caleta pesquera desde Arica a Magallanes y ningún viejo me va a putear porque fui el diputado primero y último que terminó defendiendo y luchando contra esta ley llegamos hasta el tribunal constitucional ahora y yo reclamo que mi gobierno el gobierno de Michel Bachelet no haya cumplido el compromiso adquirido no era lo que queríamos nosotros digo nosotros porque se formó un consejo de defensa de la pesquería artesanal donde yo no soy asesor pero soy integrante siempre me invitan soy la corjet con depo entonces porque resulta que nuestra presidenta se había comprometido a revisar este proyecto y ni siquiera lo revisó y la petición nuestra primero era derogar posteriormente con el apoyo de expertos que son necesarios sin lugar a duda estamos hablando de abogados constitucionalistas se dijo que la petición debía ser dar ¿por qué? porque si se derogaba en el término de la derogación eso daba para que los dueños del mar hoy día cobren indemnización estos gallos son dueños del mar a través de concesiones etcétera por 20 años más 20 años 40 años estamos hablando imagínate indemnización de una empresa como Frío Sur Pesca Chiel Salmone Antártico etcétera por 40 años son miles de millones que no se podría pagar por lo tanto el término es anular ahora algunos dicen no es que no se puede anular porque resulta que el estatuto y la constitución y el reglamento de la Cá no lo permite puede ser cierto pero lo que nosotros planteamos en la práctica es que se haga una nueva ley participativa donde todos los sectores estén involucrados con un objetivo superior proteger las riquezas naturales de nuestro mar mientras se construye y se discute si se aprueba esa ley puede funcionar la actual y empieza la nueva ley sin lugar a dudas dentro de esa ley también el compañero Alinco ese soy yo presentó un proyecto histórico que no es una cosa mía era del gobierno de Salvador Allende que es crear el ministerio del mar pero no el ministerio del mar que propuso hace un par de años atrás Iván Fuente no un ministerio del mar que protege nuestra riqueza porque Iván Fuente también después hizo la iniciativa en la Cámara y propuso un ministerio del mar y todos sabemos los intereses que defiende Iván Fuente pero sin lugar a duda que necesitamos anular esta ley y crear el ministerio del mar para proteger no solamente al pescador artesanal sino a la riqueza de nuestro mar bien señores le corresponde Alinco cerrando ya el debate interpelar a Víctor Borges tiene dos minutos y después de eso se preparan ambos para sus dos minutos finales estamos en debates de Radio 45 Sur René Osvaldo si quieres interpelas a Víctor Borges eso de interpelar me parece como a interrogar interrogar le pregunto no 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 claro yo no simplemente decir que necesitamos gente con conocimientos que conozca mundo sin lugar a duda porque es bueno viajar y conocer otras experiencias cierto para ir a interregión yo creo de que gente como Borges como muchos otros compañeros que sufrió la dictadura y el exilio es una cosa muy jodida se pierde las raíces yo conozco familias que han vuelto solos porque los hijos no vuelven los nietos no vuelven y no vuelven no porque son son gritos entonces yo creo que sin lugar a duda que la participación hoy día en la cosa política de Borges es interesante tiene una visión un poco diferente tal vez a la nuestra y yo le deseo la mejor de la suerte yo le deseo la mejor de la suerte porque insisto la experiencia de los países pueden ser una puerta acá pero lo que si yo le veo de que nosotros no podemos perder nuestra ciencia los patagones tenemos una forma de ser somos diferentes a los chilotes aunque nuestras raíces son chilota también aquí porque ven en raíces chilota yo soy de Chiloé mis padres o sea mis abuelos la isla de Lemuy Capilla de Lincai para que quede claro no digan que estoy mintiendo pero necesitamos las experiencias transmitirlas necesitamos profesionales pero con una cosa sin perder nuestra esencia sin perder nuestra historia porque necesitamos gente insisto que venga y que venga a quedarse a la región de Aysén no que vengan a ser tú siendo varios candidatos hoy día bien pues señores mientras nosotros analizamos con José Miguel lo que ha sido este debate entre René Osvaldo Linco y Víctor Borges ustedes preparen su salida como en la gimnasia el salto mortal le van a hablar a la cámara dos minutos cada uno para finalizar esta entretenida conversación donde se han planteado temas que son coincidentes sin duda prácticamente todos los candidatos tanto a la cámara alta como al senado han planteado propuestas muy similares y eso lleva a deducir de que la gente está muy pendiente de estas mismas materias don José Miguel no a mí me pareció súper entretenido porque más que fue como una conversación la exposición de puntos de vista y lo que yo creo que es súper necesario más que entramparse en discusiones de con quién lo haría mejor o por qué yo soy mejor que el otro así que no me pareció bastante interesante y siempre entretenido poder conocer los puntos de vista de la gente y comparto contigo que las prioridades y los focos están más o menos similares en todos los candidatos lo que significa que como sociedad o como Aysenino bien pendiente de lo que nos está pasando en temas energéticos en temas de medio ambiente en temas de educación y como siempre el tiempo se hace poco faltaron muchos temas por conversar en la universidad estatal que en algún minuto habló René temas de sustentabilidad de Víctor entonces siempre falta el tiempo pero se puede compartir conversar los puntos de vista de cada uno bien pues gracias Coté ha llegado el momento Víctor fue el primero en llegar por lo tanto ejerce ese derecho a utilizar sus dos minutos en la cámara tres que está allá para hablarle a sus electores o a sus potenciales electores yo lo voy a interrumpir cuando estos se cumplan a partir de ahora querido Víctor Borges gracias pues a mí me alegra haber participado en esta conversación que me alegra también haber encontrado coincidencias con algunos batices sin duda porque somos personas diferentes pero lo más importante es que como dije al principio es posible llegar a acuerdos cuando uno conversa cuando uno dialoga con una actitud positiva con una actitud teniendo en cuenta los intereses de nuestra gente yo creo que siempre va a ser posible llegar a acuerdos yo parto de la base que todos cada uno de nosotros independientemente del color del matiz que tenga podemos llegar a acuerdos estoy realmente comprometido con este afán de poder lograr acuerdos transversales más allá de las ideologías que tanto daño nos ha hecho quiero realmente recuperar el sentido común la sensatez el respeto por las opiniones ajenas y sobre todo está capaz de poder dialogar como lo hemos hecho aquí con el candidato Alinco que es un aporte por así decirlo lo que hemos discutido tal como ustedes lo han logrado contratar lo último que me queda por decir es primero de que la gran marcha de las marchas tendrá lugar este domingo 19 de noviembre y si usted quiere que igual es decir los mismos rostros las mismas soluciones pues le insisto de que si usted quiere cambiar las cosas vaya a votar vote para cambiar esto vote diferente y en este caso le hago un llamado a que me apoyen porque todos juntos todos nosotros podemos más próspero más justo y con una mirada de futuro soy Víctor Manuel Borquefinque candidato por el partido ciudadano por la región de Aysén H52 muchas gracias un minuto 52 segundos eso ya no te lo podemos devolver pero Osvaldo Alinco acá está tu cámara también lo mismo tienes dos minutos a partir de este momento de libre disposición para hablarle a tus electores y a la gente que te está siguiendo si mira uno de los problemas que tiene nuestra gente es Chile y nuestra gente acá en Aysén por supuesto es la desconfianza a la política y a los políticos por eso es que yo declaro la guerra a la corrupción y tengo un proyecto de ley que se denomina tolerancia cero a los corruptos lo personalizo porque no puedo hablar en general hay instituciones la mayoría de los empleados públicos en seremías ministerios son gente honesta y trabajadora pero hay corruptos y eso tiene que ser sancionado a la ley y los políticos sancionados también y que paguen con cárcel así cuando como Alinco cuando metió las patas se fue preso los corruptos tienen que irse presos y nunca más ocupar un cargo de elección popular eso les va a doler lo otro para mi región necesito ciertos privilegios la caridad empieza por casa por eso que tengo un proyecto de ley hemos construido un proyecto de ley porque esa es la pega de los parlamentarios trabajo para los hijos de Aysén ¿en qué consiste? en que cuando vengan empresas privadas o ya sea se contrate mano de obra regional técnicos de la región de Aysén empleados de la región de Aysén y por supuesto profesionales de la región de Aysén conozco muchos profesionales de mi tierra que han ido con mucho esfuerzo a estudiar para el norte y aquí no tienen donde ganarse los porotos hicimos trabajo para los hijos de Aysén me pueden acusar de chauvinista pero creo que de una vez por todas tenemos que golpear la mesa y privilegiar a los nuestros eso es lo que yo les podría decir que vaya a votar la gente el domingo es importante que vaya a votar ojalá voten por mí ojalá voten por mí no los voy a defraer soy un tipo honesto y como hay un aviso por ahí yo puedo meter las patas pero nunca las manos me puedo equivocar pero nunca los voy a traicionar como hemos sido traicionados en muchas oportunidades en la región de Aysén N61 quería otro número pero me tocó el 61 el que le tocó a Cecilio quería tú N61 y H52 un saludo a todos las coordenadas de los candidatos a diputados que hoy nos han acompañado Víctor Borges Finque y René Osvaldo Alinco Buscos Bustos digo ha sido un placer muchachos conversar con ustedes el domingo nos veremos seguramente vamos a estar todo el día transmitiendo desde las 9 de la mañana y hasta que hasta que las velas no ardan literalmente porque esperamos tener acá a los 5 parlamentarios electos recuerden que 2 senadores y este año con la puesta en marcha del nuevo sistema electoral 3 diputados o diputadas así que va a estar bien interesante la contienda muchas gracias por aparecer por la radio 45 Sur y van a seguir siempre abiertas las puertas para hablar de política que es más allá de toda duda razonable como dicen los abogados muy apasionante que les vaya bien muchachos muchas gracias por estar acá y a ustedes los dejamos cordialmente invitados para que el viernes contraviniendo lo que mucho vamos a transgredir la ley tengamos la última conversación en esta misma mesa va a estar Miguel Ángel Calisto con Sara Martínez que por agenda ambos mañana no pueden pero el día viernes van a tener que limitarse un poco en lo que no van a poder decir H tanto J1 nada van a tener que hablar así como muy en genérico pero va mañana no tenemos debate tenemos punto de vista como todos los días muchas gracias que estén bien gracias Cote gracias Ignacio y gracias a ustedes y gracias a ustedes José Miguel Albornoz opina junto a nosotros en redes sociales estamos en Facebook Twitter y Periscope como Radio 45 Sur y opina por el futuro de nuestra región leicen 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 leicen